Hola a todos, a continuación os voy a dejar un audio de lo que pasó ayer en Sálvame, todo muy surrealista, porque mandaron a Kike Calleja a cubrir la noticia de Iñaki Urdangarín y de Ainhoa, su actual pareja. Y entonces, viendo que estaba allí Marta Riesgo, no dudó Jorge Javier en decirle a Kike Calleja que se acercase a preguntarle a Marta Riesgo, pues ya sabemos qué temas. Pero lo más triste de todo es que Marta Riesgo estaba encantada de entrar en el programa de Sálvame, programa que ahora mismo vive de poner a parir a su novio y a la hija de su novio, a la mujer de su novio también, pero parece, bueno, eso le importará menos. Pero hombre, a ver, si tú tienes un novio que tiene hijos, te caigan mal, te caigan bien, chica, queda bien y por lo menos no te metas, ¿vale? O por lo menos, no sé, yo no iría a trabajar en un sitio, aunque me encantaría, donde ponen verde a mi pareja y a su familia. Repito, ahora la vamos a dejar aparte, porque David tiene tres hijos, por mucho que tú lo quieras, que yo ayer vi que no lo quieres para nada, porque tú lo que quieres es lo que estás demostrando, lo que tanto has negado, ser el centro, el ojo duro del huracán, el centro de la noticia y la guinda del pastel, eso es así. Y no tardaremos en verte en Supervivientes, que yo espero que no, porque me encantan Supervivientes y me chafarías el concurso, ¿vale? Pero bueno, Jorge Javier le dijo que quería que fuese a Sálvame y ya dijo que le tenía que pedir permiso a la JEPA, repidiéndose a Ana Rosa. Y Jorge le dijo, no, no queremos compartir, te queremos tener aquí con nosotros. Ella no dijo, eso es imposible, eso es inviable, eso no va a ser, yo puedo ir algún día si queréis. No, ella cayó. Y bueno, de hecho lo vais a escuchar ahora. Y luego ya empezó a decir que va a demandar a Anabel Pantoja, bueno, no, que ya la ha demandado. Y que se verán en los juzgados y la va a sentar en un banquillo como a tu tía. Pero ahí veis, o sea, las ganas que tiene esta mujer de hacer daño porque tiene que meter a Isabel Pantoja. Con la que ya tiene encima Isabel Pantoja, de lo que ha vivido, de ahora Julián Muñoz, ahora va a hablar a la Maite Zaldívar el viernes, esto es no parar, bueno. Y ahora viene ella a decir, a recordar que su tía ha estado sentada en un banquillo. Claro, la otra brotó porque ya sabemos cómo es Anabel con su familia. Y le dijo que, bueno, ahora lo vais a escuchar. También le preguntaron si iba a denunciar a Kiko, a Kiko Rivera, porque fue el que contó lo del sofá famoso de Cantora. Y ella no contestó ahí. También Anabel le dice, vas a denunciar a Jorge Javier, que es el que te nombró. Y Jorge Javier, no, 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 a mí no, no enciéndase el ventilador de los Pantoja, que nos mancháis a todos de mierda. Ahora, pues si tú la has nombrado riéndote, porque tú te reíste muy a gusto de lo del sofá, según lo estaba explicando Anabel. De hecho, te pusiste en el lugar de ella para que Anabel hiciese o simulase lo que le estaban haciendo a ella, a Marta Riesgo me refiero. Y ahora la culpa es de Anabel, ¿no? Es que esta gente no se casa con nadie. Da igual, se han pegado meses. Anabel vuelve, Anabel vuelve y ahora la dejan aquí. Ridiculizada con, según ellos y según la... Ayer era Marta Riesgo, pero días atrás sabemos que le llaman Tita Marta, ¿vale? Para que la pobre Rocío Flores no sufra. Yo nos dejo con el audio y os lo en comentarios. Que paséis, feliz día. Ya está claro que no, no ha roto con el penado. Como mala cara. Sigue empenada. Sí. Ostras. Se lo pregunto a Quique. ¿Ves? Pues ahora por eso tiene el mala cara Anabel Pantoja. Porque ve lo que le va a caer. Quique. Quique Calleja, Quique Calleja. Tía Marta está cerca de ti, ¿no? Pues mira, ahí tenemos a Marta Riesgo. Ahí la puedes ver, que está también esperando a que salga ahí. Salúdala, salúdala delante. Pregúntale si va a demandar a Anabel Pantoja. O sea. Vale, espera, que me voy a acercar. Ya la ha saltado una vez, me va a matar hoy Marta. Marta, perdóname. Está Jorge, que me pide que te pregunte si vas a demandar a Anabel Pantoja, que está en nuestro plato hoy. Sí, por supuesto que voy a demandar a Anabel Pantoja. De hecho, ya se va a estar dando la demanda y en breve te va a llegar Anabel. Bueno, pues está Anabel ahí escuchándote. Yo no la puedo escuchar a ella, simplemente que tengo ganas de verme contigo en los juzgados. ¿Te quieres poner el pinganillo? No, 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 para nada. Además, yo con personas como ella no hablo. No, pero conmigo, conmigo, conmigo. Dile que tengo una onda. Lo vas a tener que decir delante del juez. Eso es lo que estoy esperando y deseando, Anabel. Por favor, dile que él se ponga el pinganillo un momentito conmigo solo. Solo para hablar con Jorge, me pide que te pongas el pinganillo, Marta. Sí, a Jorge sí. Espérate. Un segundito, se lo va a poner. Pues claro. Marta, buenas tardes. Hola, Jorge. Oye, por cierto, gracias por decir que te caigo bien. Ya estás tardando en venir a... Creo que eres el único que lo ha dicho. No, no, ya estás tardando en venir a trabajar con nosotros. Me tendré que pedir permiso a la jefa. No, 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 no queremos compartir, queremos que te vengas con nosotros. Y así deja de levantarte a las 5 de la mañana. A ver. Marta. No, es que te voy a decir una cosa, Jorge. Es que yo no sé por qué hace tanta gracia cuando dije que me levanto a las 5 de la mañana, que rotamos mis compañeras y yo. Y es que te lo juro que es lo que peor llevo desde que entrenan a los hace 5 años. Y lo conté en plan de... Que suplicio a las 5 de la mañana levantarte. No puedes irte por ahí de faranduleo. Marta, tiene que tener miedo Anabel. Dime. Tiene que tener miedo Anabel. Bueno, ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me cuentan los abogados, sí, mucho, porque es un delito bastante... Vamos a dejarlo ahí. Que va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. ¿Hay alguna manera de que no lleguéis a juicio? No. No, Jorge. No la hay. Ya son muchas veces, muchos años haciendo daño. Ella se cree que hace gracia. Y luego cuando le dices algo a ella, ella llora, se va de plato. ¡Ay, qué horror, qué horror! Con mi negro no, con mi negro no. Pero a ti te mete lo que haga falta y mete mentiras y calumnias. Y voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja. ¿Puede ser que veamos a Anabel en el trullo, Marta? Sí. Bueno, eso no lo tengo que decir yo. La justicia lo tiene que decir porque yo sí que creo en la justicia. Madre mía. ¿De verdad que el programa no puede hacer nada para que se produzca un acto de conciliación entre las dos? No, lo único que sí que pido al programa desde aquí, porque sé que además sois unas personas que estáis muy solidarizados con el tema de las mujeres. Sé que os hace muchísima gracia que yo siempre diga que estoy trabajando y cosas así. Ayer llevasteis a un hombre que dice que ha tenido no sé qué conmigo en el 2018. Y dice una serie de cosas que me parecen totalmente ridículas. Sí, ridículas y ofensivas. Un tío que por X dinero sale en un plato diciendo que ha tenido algo con una mujer, me parece que no le deberíais dar pábulos, mi opinión, porque me parece vergonzoso. Pero es que Marta, entonces tendría que desaparecer el de tú. Ay, Dios mío. No, 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 pero es que, ¿sabes la diferencia? Que por lo menos cuando se lleve a alguien sea verdad, ¿sabes? Porque es que este chico ayer, o sea, es que lo estaba, por cierto, ese también tiene una demanda, ese chico estaba diciendo una serie de cosas. Y está haciendo guardia y nada, ¿no? Joder, pues no veas si te va a tener que levantar toda la mañana, papá abogado. Marta, ¿estás enamorada? Pues mira, Anabela, lo mejor me tengo, perdóname, Anabela, lo mejor me tengo que levantar a las 5 de la mañana. A mí no te dirijas, no te dirijas porque con personas como yo, no te dirijas porque no estoy en tu nivel. Pues tú no hables por lo bajo. Yo estás con el hombre más famoso de España y yo no tengo nada que ver contigo. No me hables, no me hables. Sí, me demandes, sí, me demandes. Y acuérdate del 31, cariño. No, si demandada estás ya. Acuérdate del 31. Besis. Demandada estás ya. Y acuérdate del perdón que le dijiste a mi tía, que hay testigos. Muah. Para ti. Demandada estás ya, demandada estás ya. Jorge, lo único que quería decirte es que Anabel le hace gracia que yo me levante a las 5 de la mañana. No, eso también lo vas a tener que demostrar en un juzgado que te ha amenazado. Jorge, lo único que ya que estoy con vosotros entrando, sí me gustaría responder a eso que ha dicho Anabel por lo bajo, como hace siempre por lo bajo, que yo me levanto a las 5 de la mañana. Es que para mí levantarme a las 5 de la mañana, para mí es un honor porque yo estoy en este programa, en el programa de Ana Rosa, por mí misma. Tú, ¿por quién estás ahí? ¿Me quedas con tu vida para estar ahí? Me vas a decir tú por quién ha hecho. Si tú has intentado entrar hace 10 años en la tele, sentándote con el de Pasión de Gavilanes, con tu madre, buscando novios, que tú has querido la tele de hace muchísimo tiempo... Perdona. Venga, venga. Anabel, perdóname. Ahora me va a venir con el argumento de Anabel Pantoja. Claro que estoy aquí por ser Pantoja, pero si no lo defiendo, no me quieren, ¿vale? Y tú misma lo sabes. Pero vamos, llévame a donde quieras, llévame a Jamburgo. ¿A donde quieras? A Jamburgo. ¿A Jamburgo? Estrasburgo. A Anabel, donde quiera, no, donde quiera la justicia. Tú a un banquillo como tu tía. A la cárcel. ¡Uy! Un banquillo como a tu tía, dice. ¿Qué ha dicho? Un banquillo como a tu tía. ¿Dónde está? A fuerte, Marcia. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué cámara? ¿La 3? No, la 3 no es. Tú a un banquillo como tu tía, ha dicho. ¿Cuál es esta, no? Bueno, no me estás viendo, entonces no sé para qué mirar a la cámara. Que te ve, que te ve. No, pero no me ve. Que te ve, Anabel, que te ve. Yo la veo, lo siento. Mira, te voy a decir una cosita, guapa, guapa. Que seas muy feliz con tu novio. Que te sigas levantando a las 5 de la mañana y que tengas mucha salud, mucha salud para vivir esa vida que te lleve a la máxima felicidad. O sea, tú llévame a donde quiera. Yo me sentaré donde me tenga que sentar. A mi tía, ni la toques. Porque tú sí que la tocaste en Sevilla, ¿vale? Para sacarle una entrevista. ¿Cómo? Así que cállate con mi tía, que tiene mucha mala baba, guapa. Mucha mala baba. Escúchame. Para entrar en Cantora y estar el 31 y comerte las uvas. Y lo que no fueron las uvas. Y ahora decido del banquillo. Amarracha. Amarracha. Mira, Anabel, Anabel, Anabel. Yo no hablo de acción, 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 que me demandes. A ver, tienes que escuchar a Marta, Anabel. Adelante, Marta. ¿A quién? ¿A ti? ¿A Marta o a quién? Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Adelante, Marta. Gracias, Jorge. Nada, simplemente decir, Anabel, que tu educación ha quedado patente esta tarde, que nos vemos en el juzgado y que efectivamente yo solicité una entrevista con tu tía porque soy periodista y a eso me dedico y con mucha honra. Muchas gracias a todos porque te mando un besazo. Perdona, Marta, una cosa. A juntarte con los famosos para sacar la información como hiciste con mi prima. ¿Vale? Mosquita muerta, que tienes cara de mosquita muerta. A ver, ¿y dónde, Anabel, Anabel? ¿Y dónde yo he sacado la información de tu prima? ¿Dónde me he sentado yo? Que no hablo contigo. Hablamos en el juzgado. ¿Dónde me he... Juzgado. Claro, aparte, Jorge, ¿le puedes preguntar dónde yo alguna vez en mí? ¿Ah, y demanda a tu señor? ¿Demanda a tu señor? Oye, no, no, a mí... Oye, guapa, no, no. Yo no soy Tito Agustín, ¿eh? Yo no soy Tito Agustín, a mí no me embarque. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué, Jorge Javier, no? No, no. Eso no le demandas a él. Ah, que te haces caquita con los que están aquí arriba. Las pantojas, las pantojas, esto es la teoría del ventilador. No, no, si ella dice que te demanda a ti, es a ti. No, 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 digo también, digo también. Jorge, déjame que le pregunte una cosa, Marta. Marta, demándala a ella. Jorge. ¿Que si va a demandar Antonio Pavón? Marta, mueve tú, mueve tú. No, sí, tranquilo, si la demanda la tiene ella puesta, ya, la demanda la tiene puesta. ¿Y Antonio Pavón le va a demandar también? Marta, una cosa. Ahora sí que se va a cagar con papá. Sí, Antonio Pavón también. ¿Y a Kiko Rivera también? Marta, te puedo decir una cosa. Y ahora bien, me perdona. Jorge, un segundito que va.